El gobierno americano no quiere perder ninguna Con esas leyes que tiene, las cosas están más duras Pero la gente de acción, sigue haciendo de la suya Tras una investigación, de Colombia a Sinaloa De Sinaloa a Tucson, de Tucson a California Cayeron tres gallos finos, esto quedará en la historia Por una conspiración, los tomaron prisioneros Por toneladas de polvo, traídas del extranjero Y decenas de millones, el lavado de dinero Al gobierno y a los dedos, el gallo se les durmió Iban muy a la segura, a cumplir con su misión Pero la famosa carga, invisible se volvió Al no comprobarles nada, les daban la solución Pero querían los contactos, de aquella organización Pero el Custón y la DEA, con puro hueso topó Toparon con puros hombres, ciento por ciento derechos Como son gente de honor, merecen nuestro respeto Fue en junio 92, que ocurrieron estos hechos Vuela, vuela gorrioncillo, ya no estés más en tu nido Vuela y dile a sus familias, que no todo está perdido Que muy pronto estarán juntos, en su México querido